Cuando vamos a visitar las trajineras de Xochimilco nos preguntamos ¿Quiénes son los responsables de que los canales sean navegables? Hay mujeres que se dedican a esta labor. Esto es Acuna Mujer. Xochimilco tiene 189 kilómetros de canales. Nos vinimos a Xochimilco a buscar una cuadrilla de mujeres que se dedica a la limpieza de estos canales. Diariamente, cinco cuadrillas de limpiadores trabajan para retirar la maleza acuática y ayudar a que sean navegables. Su gusto por la naturaleza llevó a Clara y a Elizabeth a convertirse en limpiadoras de la zona lacustre de Xochimilco. Lo hacen desde hace siete años. El equipo consiste en pantalonera, botas para agua y bieldo. Hola, Clara. Acá vamos a empezar a trabajar, a sacar el lirio. Hola, Eli. Hola. Bienvenida. Gracias. Toma este bieldo. Perfecto. ¿Qué te sientas para que tengas más seguridad? Eso, ya está. Comienzan a las siete de la mañana. Lo cual es el paso a paso. Y te lo digo porque quiero aprender y te quiero ayudar. Ah, bueno, pues sí, eso sí me gusta. Bueno, ya vamos a ser entonces seis mujeres. Llegamos, preparamos nuestras canoas, bajamos nuestra represa, que es esta represa que está hecha de palos con lazos. Lo vamos encapsulando, vamos barriendo los costados de las chinampas. Y pues bueno, ya que está represado, como lo ves aquí, pues lo empezamos a caer aquí a las orillas de una chinampa. Cada año, 1.2 millones de personas visitan este lugar, uno de los más turísticos del Valle de México. Si no hubiera navegación, pues claro, no habría turismo. Cuando llegamos aquí a los canales de Xochimilco, pues la gente adulta, pues son puros hombres, hombres mayores. Y decían, ¿no? Este, ay, ya llegaron las mujeres, ¿no? ¿A qué vienen? Nada más a estorbar, porque no van a trabajar. Y bueno, hasta la fecha, creo que les hemos demostrado a ellos como hombres, que aquí seguimos, ¿no? A pesar del rechazo, de alguna manera que ellos hicieron hacia nosotros. ¡Oh, chécalas, chécalas, sí! Los lirios en los canales absorben el agua y podrían llegar a pesar hasta 10 kilos. A mí en lo especial, en lo principal, yo lo agarro esto como que vamos al gimnasio, ¿no? Aquí nada de pesas. Aquí nuestras pesas son ese lirio. Traspalear es pesado, pero me gusta mucho. O sea, hacemos de todo aquí, barrido, desorille con la guadaña, quitamos pantanos, la papatla, pero sí es pesado, pero sí me gusta muchísimo. Porque hace uno también mucho ejercicio. Es un orgullo y una satisfacción bien grande servir a Xochimilco para que crezcan, para que siga siendo patrimonio de la humanidad. ¿Y qué pasa cuando alguien se cansa? Les gritamos, ¡una, dos, tres, tres! ¡Qué bonita cuadrilla! Durante las últimas décadas, mujeres han integrado a trabajos que antes eran vistos exclusivamente para hombres. Recuerden que el mejor trabajo se hace en equipo y que cada género siempre hace un aporte único. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!